Llega el momento de renovar nuestro parquet en casa. Una de las preguntas más comunes que nos hacen nuestros clientes es cómo solucionar el problema de las grietas y la separación entre las tablillas. La madera va a mostrar una serie de características comunes que manifiestan el deterioro del parquet y la necesidad de lijarlo de nuevo. Una de estas características es la aparición de grietas en la madera. En este momento es cuando entra al juego la figura del parquetista quien llevará a cabo la aplicación del tendido de emplaste para el tapado de grietas. Más información en el siguiente post. Pascual Parquet, calidad y confianza.